Continuamos aquí con Julio Escalona y con Luis Vicente León, fíjense lo que son las opiniones de nuestra teleaudiencia, aquí dice Gustavo Acevedo, dice, no hay comparación Julio Escalona, un gigante histórico de la revolución y Luis Vicente León emblemático de la manipulación, pero por aquí le dicen a Julio Escalona, le dicen, como todo comunista que nunca vio dólares, Escalona trata de justificar lo justificable, Venezuela rico, por gracia de Dios, arruinado ahora. Otro comentario, Freddy Parada dice, la economía y la política nos tienen expectativas buenas o malas para todos los ciudadanos, que respondan. Otro comentario por aquí, Luis Vicente, por favor, dice Jesús Cecilia, estás arando en el mar con el otro invitado. Juan Ruiz dice, buenas tardes, en el país es más fácil que los delincuentes consigan bala que nosotros los pobres alimentos. Luis Vicente León está claro en lo que dice, hay que trabajar juntamente con las empresas privadas. ¿Cuánto es para ti un salario digno? Luis Eduardo Vargas, lo hizo en buena intervención, dice Luis Vicente también, el modelo no sirve y los que lo implantaron en nuestro pobre país menos, acabaron con todo, dice Adriana Cristina May. Otro comentario por aquí. Chávez por siempre, dice, buenas tardes, caballeros, fueron acertadas las declaraciones que daba el doctor Ular Pietri, gracias. Aquí dice House, dice el apellido Villegas, quedó asociado a información veraz, entre comillas, por eso son parte del gobierno. Bueno, cada quien con su, cada cual. Juan Dos Santos dice, escuchar a Julio Escalona, lo primero que se nota es imposible defender lo indefendible, el gobierno es inviable económicamente. Saludos al comandante guerrillero Julio Escalona, Andrés Caracas, mientras los socialistas no comprendan que el capitalismo va de información a incentivos, nunca comprenderá su dinámica. Bueno, continuamos acá. Bueno, de nuevo sobre esto del éxito del capitalismo. Me gustaría, perdón Julio, orientarnos un poco hacia las propuestas, qué hacer, qué deberías, por ejemplo, si Nicolás Maduro los está escuchando ahorita, los está viendo, bueno, qué le recomendarían ustedes al gobierno para tratar de que Venezuela... Pero vamos a despejar algo que quedó aquí, ¿no? ¿Cómo no? Fíjate. Las políticas neoliberales, que son las que gobiernan el mundo, en Europa, en Estados Unidos, no se puede decir que han sido exitosas, que son las que propicia el sector privado. Bueno, la pobreza en Estados Unidos ha crecido, la mendicidad en Estados Unidos ha crecido, eso está ocurriendo también en Europa. El índice de suicidio ha crecido en Estados Unidos, el índice de suicidio ha crecido en Europa. Entonces, ¿qué éxito es ese? Bueno, Julio, pero es incomparable, aún así y con todos los problemas, la verdad es que comparar la situación económica de Estados Unidos o de Europa con la situación económica de Venezuela es simplemente incomparable. No, yo no estoy haciendo esa comparación. Pero es que en Venezuela y en Argentina los países seguidos por el barranco y allá hay problemas. No, 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 no es verdad que se ha ido por el barranco, ya vamos a ver que eso no es cierto, ¿no? Luego quiero dejar establecido que eso de blanco y negro, que aquí es una maravilla y que allá no sirve para nada, no es cierto. O sea, lo cierto es que la crisis que hay en el mundo no es provocada por el socialismo. ¿No está claro con eso? No es. Absolutamente. El socialismo no ha provocado esa crisis. El Estado no es el que ha provocado esa crisis. Porque como tú bien lo sabes, en el mundo domina eso que se llama sector privado. Bueno, el sector privado está acabando con el ambiente, está acabando con el planeta, está acabando con la naturaleza, o sea, el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica. Eso es algo que está, eso uno puede agarrar una cuenta de entrada. Y esa cuenta de entrada es la acumulación de capital y otra cuenta de salida, que es la destrucción del planeta. Hay una total interrelación entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie radicalmente? Yo en ese sentido, no dejo entonces que lo que pasa es que hay que darle más poder al Estado. No, yo creo que hay que darle más poder a la sociedad. Hay que darle más poder a la gente. Y yo creo que uno de los problemas que hay en Venezuela no es el problema del sector privado. Es el problema que la gente, el pueblo, ha perdido poder. Ha ganado mucho. Ha ganado en beneficios sociales, sin duda. Ha ganado en que hoy día hay una conciencia política mayor, tanto en el chavismo como en la oposición. Es decir, si en un periodo de la historia de Venezuela ha habido un crecimiento de la participación política, es este periodo. Y eso es innegable. Si en algún periodo Venezuela tiene un peso importante internacional, es este. Y se expresa en el resultado de las Naciones Unidas. Entonces, ahora puedo referirme a la segunda parte de lo que me dijiste. Bueno, rápidamente, propuestas concretas del gobierno para que Luis Vicente también haga su intervención. Ok. Fíjate, yo creo en varias cosas sobre esto. La primera cuestión que yo señalo es que hay que comenzar por la revisión del modelo petrolero. Porque si no se revisa y se revoluciona, no solamente revisa, revolucionar el modelo petrolero, no hay salida. Sea cual sea la propuesta que sea en el campo monetario, fiscal, etc., al final, dentro de 5, 10 años, terminamos en el mismo ciclo. Entonces, eso es lo primero. La segunda cosa que está asociada al modelo petrolero es la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que buscar un mecanismo completamente distinto de hacer las cosas. Creo que el tema petrolero no ha estado bien manejado. Podemos tener diferencias sobre qué es lo que significa eso. Pero creo que es clave moverse hacia un proceso. Yo, por ejemplo, creo que Venezuela tiene que abocarse inmediatamente a incrementar de manera agresiva su producción petrolera. Creo que además la participación privada, internacional y local es clave. Creo que además la participación de la gente en la propiedad del petróleo tiene que aumentar de manera que se sienta vinculada e identificada. Yo creo que esos cambios tienen que venir. Ahora, mientras tanto, mientras hacemos eso, lo primero es que, y creo que Julio lo colocó en la mesa al principio y totalmente de acuerdo, es absolutamente claro que tenemos que mover de inmediato el precio de la gasolina porque estamos tirando a la basura cerca de 7 mil millones de dólares de costos directos más cerca de 8 mil millones de dólares en costos de oportunidad para subsidiar sin necesidad. Porque además es un subsidio mal planteado, que es completamente regresivo, es totalmente loco. ¿Aumento de la gasolina y unificación cambiaria son suficientes? No, no es suficiente. Yo creo que tú tienes que tener un tema. Con la gasolina tienes que reconocer la depreciación en el tipo de cambios. Eso no es un tema. Tú puedes no devaluar, porque es un decreto, pero la moneda se depreció. ¿La decrete o no la decrete? Y cuando no la reconoces, lo que genera son esos gaps gigantes de más de 1.200% que hiperestimulan la demanda de divisas. El tercer elemento es que tú, devaluando, vas a tener que corregir un déficit brutal de PDVSA que supera 10% el Producto Interno Bruto y que obliga al Banco Central a financiar monetariamente. ¿Que eso no es suficiente? Claro que no es suficiente. Pero mientras tenga que financiar monetariamente el hueco de PDVSA, vas a tener una inflación brutal, que es lo que el presidente Maduro llama guerra económica. Porque la guerra económica de inflación y desabastecimiento es que están metiendo miles de millones de bolívares a PDVSA para poder financiar el hueco que tú estás generando con un tipo de cambio absurdo y que se convierte en dinero sin bienes, dinero sin activos, dinero sin servicios, que al final de cuentas son... ¿Es inevitable el nuevo endeudamiento? Yo creo que nosotros vamos a un endeudamiento. Es imposible evitarlo porque a corto plazo, con estas magnitudes que tienes, vas a tener, incluso para poder corregir, vas a tener que pedir recursos. Julio, fíjate, yo terminé diciendo lo de la corrupción. Porque también, si no se enfrenta a la corrupción, cualquier propuesta que se haga, se va al fondo. Porque ese es un mecanismo perverso que afecta efectivamente a la sociedad venezolana. Ahora, sería importante ver qué está detrás de la corrupción. Porque, como lo dije la otra vez cuando conversamos, donde hay un funcionario público corrupto, hay un empresario corruptor. Entonces, esta es una alianza entre el sector privado y el sector estatal que solo se rompe si se le da de verdad participación al pueblo. Si eso es lo que establece la constitución de democracia protagónica y participativa, se hace efectivo. Y, para esto, es muy importante romper la polarización tal cual como está hoy. Porque eso se expresa incluso en los tweets. Si nosotros no logramos efectivamente unir a la gente que en Venezuela, que está aquí y está allá, que cree en un país mejor, tampoco hay solución. Porque siempre la gente va a estar viendo, entonces, el prisma de una realidad que no tiene encuentro. Porque hay un mundo que ve un sector de la sociedad y otro mundo que ve otro sector de la sociedad. Pero en el centro, que no es en términos políticos, se va formando una opinión que no encuentra expresión, que no encuentra salida. Tenemos que hacer la pausa, pero antes vamos a leer algunos mensajes por aquí. Roberto Machado. ¿Por qué los afectos al gobierno le ponen adjetivos y rimbombantes al tratar de explicar las tortas que ponen? Carlos Ortega Fermín. Solo vemos con el sueldo mínimo que no se compra nada y Zundep no... Zundep, bueno, hace un calificativo aquí, ¿no? Otro comentario. Se supone que Chávez iba a terminar con los vicios anteriores que han hecho en 16 años. Miriam. Jesucristo Jaime. Este 6 de noviembre se cumplen 16 años del triunfo de Chávez en su primera elección y León lo dio perdedor. Y después no pegó uno. Juan Ruiz. Eso es mentira, ¿no? Eso está diciendo el sueldo. Ahora se puede mostrar, lo puede ver directo. Data análisis tiene la tasa más alta de efectividad en proyección electoral en toda Venezuela. Es su historia. Aquí dice Juan Ruiz. Ellos regulan el azúcar, maíz a nuestros campesinos e importan los mismos productos más caros. Se refiere al gobierno. Si la información que se posee es de que garantías jurídicas son débiles, ese riesgo debe ser compensado vía el precio del bien, dice Andrés Caracas. Víctor José. Saboteo económico y guerra económica son una cortina de humo para justificar la inflación. Vladimir Maldonado. Luis Vicente. Los que implifican las mentiras son personas, bueno, como tú dices. Lácteo en los Andes. No está quebrada. Sigues mintiendo. Qué buena intervención del señor Luis Vicente. Es propio. Se destruyanlo, dice Adriana Cristina May. Aquí incluso podrán dolarizar los salarios. Aún así, si no producimos la crisis, se agudizará Luis Roberto Salinas. Vamos a la pausa. Gracias.